Dios me le bendiga a todos como están bienvenidos a este canal en esta ocasión quiero darle un breve consejo a esos prospectos que no aumentan de milla hoy vengo a decirle que tengan paciencia tengan fe sigan trabajando fuerte entiendan que las cosas se van dando poco a poco y no se dan de la noche a la mañana algún día usted va a lograr su objetivo si usted no se detiene ahora si usted se detiene si usted no hace lo que se requiere usted no va a avanzar tenga fe trabaje fuerte implemente una rutina para aumentar de millas que le funcione trate de cumplirla al pie de la letra no sea aragán no falte al pleito y manténgase confiando en Dios y trabaje en su mecánica trabaje en su acción del brazo sacar el brazo de forma correcta trabaje fuerte sus piernas sus hombros y cada una de las partes involucradas a la hora de lanzar y usted verá que con la ayuda de Dios usted va a aumentar de millas y sobre todo tenga mucha fe y mucha paciencia Dios le bendiga